Estamos en la cobertura de Publicidad Román, previo a la final, San Carlos contra el equipo de Aspuma. 90 minutos que nos separan de primera división, donde queremos dejar bien claro que el equipo, y estamos con David Sánchez, el equipo lo tiene claro, de que quedan 90 minutos que hay que luchar, que hay que ganar. David, bienvenido a Publicidad Román, a la cobertura, qué placer. Y dejar claro, David, se ganó allá en Pérez de León, pero son 90 minutos que el equipo no va a entrar en el lado, que el equipo va a entrar a morir desde los primeros minutos. ¿Cómo se visualizan esos primeros minutos? Bueno, así es, como usted lo dice, se pudo lograr un triunfo allá, gracias a Dios y a la valentía de los compañeros. La verdad, empezamos un toque ahí perdiendo con un gol, pero los compañeros pudieron remontar eso, y la verdad, muy feliz al ver todo el esfuerzo que ellos dieron. Como usted lo dice, faltan 90 minutos, no hemos ganado nada. Hay que venir, los primeros 15 minutos siempre se dice que son los más duros, que el rival es donde viene y con todo. Entonces ahí es donde se va a ver que ellos van a venir con todo, porque ya no tienen nada que perder ya. Entonces van a venir a buscar ese empate y ese gol de más. Pero nosotros sabemos que debemos estar con la mente fría y estar bien concentrados, tener un buen bloque, tanto los defensas como los volantes y en realidad todos. Entonces es estar concentrados desde el principio para agarrar los contragolpes y ahí es donde les podremos hacer daño. José David Sánchez, ¿verdad? ¿Dónde nace José David? Bueno, yo soy de La Fortuna, llegué hace aproximadamente 4 años acá a la institución y allá fue donde me creí en los primeros años. Un equipo que había allá en La Fortuna y luego me vine para acá a hacer pruebas a alto rendimiento. En el alto, y ahí fue con Heiner ascendiendo. Estuve desde el principio con Víctor Abelenda, luego estaba el entrenador Carlos Pérez, ahí fue que ellos me habían subido a primera, a entrenar en primera edición, luego descendimos con el equipo y de ahí me quedé en segunda y he estado todo este torneo, todos los torneos he estado con el equipo ahí en segunda edición. José David, han sido desde el 2013 San Carlos en segunda y tiene 3 años ya estar y este año estamos muy muy cerca, entonces el estadio ya no había entrado, el estadio va a ser repleto, va a ser de rojo y decirle a la gente que no somos 11, somos todos, que ellos son parte fundamental también para sacar este partido. Así es, ya llevamos bastante tiempo en segunda edición, hemos estado muy cerca de las finales, hemos perdido varias finales, ahora que estamos a 90 minutos ya de poder ascender, es una emoción que se siente, todos dentro del Camerino estamos felices, estamos contentos, pero sabemos que no debemos relajarnos en ningún solo momento y sabemos que sí, como usted lo acaba de decir, ya no hay entradas, la verdad eso es muy importante para nosotros porque saber salir a la cancha, escuchar toda la afición, gritar, apoyarnos es un extra que nos va a dar, entonces instarlos, invitarlos a que vengan y apoyen. David, entonces hacerle comunicado de parte de todos nuestros staffs de patrocinadores, Policía Ramán, cuente con nuestro apoyo y ese día hay que hablarlo todo, cero relajación, hay que entrar más bien más fuertes que nunca, a matar desde los primeros minutos de ese equipo. Así es, además no podemos entrar relajados, eso ya se sabe, tenemos que ir con todos nosotros, estamos en nuestra cancha y nosotros debemos de poner el ritmo de juego, no meternos con ellos ni meternos con los árbitros, hacer lo que nosotros practicamos durante la semana. Excelente, gracias José David Sánchez, jugador de los Toros del Norte, que también está a punto de subir a primera división con el equipo de San Carlos, próximo sábado gran final, San Carlos a Espuma, este estádio que ustedes ven a mis espaldas, aquí estamos en el costado norte, va a lucir repleto, va a lucir lleno total, rojo azul, va a ser la fiesta total acá en el Carlos Igual de Álvarez, esperemos que la día de noche todos estemos celebrando cobertura, publicidad román, recuerden nuestros horarios en Nortevisión, estamos de todo un poco, 11 y 4 de la tarde, canal 2851, Caletica, canal 98, y en 88.3 FM, Radio Cultural de Pita del Mundo Deportivo, también nos pueden escuchar con la mejor opción deportiva para la zona norte.